¡Pasen! ¡Pasen! ¡Acérquense! Conozcan y maravillense con un fenómeno de la naturaleza ¡Ella es Chuli! La princesa china que se convirtió en dragón ¿Qué? ¿Cuál? Esa nomás es una pura mona ¡Que nos devuelvan las entradas! ¡Chuli! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Fanáticos incrédulos! ¡Observen! ¡Hola! Yo soy Chuli, princesa lagón Y me convirtí en lagón por una maldición de mis pales Por desobedecerles y por hablarles feo ¿Alguno de ustedes quieren que les devuelvan sus entradas? Y si no fui buena hija, ¿por qué había de ser buena con ustedes? Así que huelden silencio y pongan atención ¡Suéltame, chulo! ¿Cómo te atleves a ponerme la mano encima? ¡Suchinala, male! Esta es la historia de Chuli, princesa lagón ¡Ay! Esto se salió hace mucho tiempo Mil quinientos años antes de que Cristo llegara a Iztapalapa Dinastía Chu, mi padre, el poleloso mandalín Gobernaba con sabiduría, dándole armonía a su leino ¡A dónde está mi hija, princesa Chuli! ¡Ay, don mandalín! ¡Cálmese! Controle su colérico temperamento Si quieren, le traigo un sake ¡Sake no es chino! ¡Sake es japonés! ¡Sake seque! ¡Calamba! ¡Que a no le está mi hija! ¡Oh, un gran mandarín! Su hija dice que ya Olita viene ¿Cómo que Olita? ¡Olita es Olita! ¡Olita! Pues por eso le digo a Olita ¡Miren! Ya llegó, ya ve Le estoy diciendo que Olitas ¡Selous! ¡Ay, bebé! ¡Híjole, bebé! ¿Qué? ¿No me vas a decir para la que me llamo? Sí, cómo no Nada más estoy esperando que te alolilles ¡Ay, no! Yo no me voy a arrodillar Yo no me gusta ¡Ay, cómo le que no! Si yo soy gran mandarín Y soy tu pole Pues usted es el el seleno Pero yo soy princesa chuli ¡Ah, pinche cuica loja! ¡Ya metí en tanta la madre! Te voy a casar con Píncipe Má Chingón ¡No, que yo no me voy a casar con Píncipe! Por muy Má Chingón que sea Yo prefiero casarme con muchos muchachos ¡Nala, que! Te voy a casar con Píncipe Má Chingón Él te va a enseñar a obedecer Él es fuerte y poleloso ¡Ay, pues si tanto te gusta Píncipe Má Chingón! ¿Por qué tú no te casas con él? Es lo único que le falta a tu alendo ¡Chuli! Y no me digas chuli Para ti soy la princesa Porque a ti te gustaría que yo te anduviera Le diciendo ¡Ay, chulo, no sé qué! ¡Ay, chulo, no sé cuánto! ¡No, chulito! Para ti soy la princesa Pero la princesa me va a tener que obedecer Por la buena o por la mala ¡Suéltame, chulo! ¿Cómo te atleves a ponerme la mano encima? Tú ya le hiciste mucho vuelva lilacha, ¿no? Yo estoy joven y bonita Nada ni nadie en pelila que me divierta Así como la princesa Hiltong ¡Dios melibre! ¡Igual que esa sinvergüenza de cinco estrellas! ¡Nata guiote! Tú duele una princesa ¡Duele un glajón! Cada vez que hable la boca escupe fuego Y tú cada vez que hable la boca Dice pulas chinaderas ¡Chinadelas! Palabras glandotas que se licen en China ¡Chinadelas! ¡Ay, por toda la ley no colió chisme De que yo bien glosela con mi pal Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y me cayó la maldición de mis ancestros Y quedé competida en princesa dragón Contenada a contar cuentos chinos Por toda la eternidad ¿Qué? ¿Entonces puro cuento chino ese De que eres princesa dragón? Eso, ¿contesta tu pregunta? ¿Verdad?